Festejó alcalde a sus policías en su día. Ayer se conmemoró el Día del Policía con motivo por el cual se ofreció una misa a los elementos de seguridad pública y tránsito municipal en las instalaciones de la corporación. Durante las ceremonias religiosas se le agradeció el cumplimiento a su deber para la seguridad del pueblo. Al finalizarse le sirvió un almuerzo el cual asistió el presidente municipal Armando Medina Salazar quien dirigió algunas palabras de agradecimiento a los policías por su labor realizada de cualquier ciudadano que se siente seguro al llegar y estar dentro de sus hogares. Para concluir el evento el Edil agregó equipamiento y se realizó una rifa de regalos para los elementos. Para el Mañana Multimedios ¡Gracias!